¿Cuántas entradas se pusieron a la venta? 63.300 ¿Cuántas personas quisieron comprar o cuántas personas entraron? Te agrego un dato, 83.000, ese estadio que ves ahí, 83.000, hay 20.000 separadas para familiares, empresas, sponsors Después lo charlamos Todo era online Online Online, es decir, no iba yo a hacer la cola, online Sí ¿Cuántas usuarios de internet ingresaron al online para esperar que le autoricen o le concedan? Un poco más de 1.800.000 usuarios a las 14 horas de hoy Ok, 1.800.000 Sí ¿Qué pasó? ¿Por qué alguien me dijo, no entraron todas, no ofrecían todas las entradas cuando se abrió el juego? Bueno, allí... Esa es la trampa Allí se mete la justicia porque muchos dicen que ingresó el 50% de las entradas ¡Eh, papá! ¡Eh, Deportique! Que anunciaron ¡Eh, Deportique! No está confirmado Te quedaste con el paquetito Bueno Y me la vas a revender por otro lado ¿Por qué se mete la justicia y por qué se va a meter? ¿Quién es Deportique? Alguien Sí Alguien Alguien que vende entradas como tantas otras Pero te quedaste con el 50, hermano Bueno, el problema es que quiere confirmar eso ¿Por qué la justicia quiere confirmar? Porque antes de las 14 se ofrecían No Entradas que se saben que son de reventa No, no, no Y se saben que son de reventa Me vuelve loco No te estoy hablando de truchas De empresas que han vendido paquetes también ¿Por qué? Mirá, hay dos cosas que tengo que ir a la cinta y después las vas a ampliar Digo, en el tema del ENRE hay una anuncia penal Anda a buscar al gerente, metelo en cana En nombre de mi abuelita que se quedó en el sexto piso y nadie le da agua Mirá, eso es gravísimo Es gravísimo Es gravísimo Y no sé por qué no están en cana esos tipos Y además, y el que te corrió el 50% de las entradas ¿Dónde está? Acá hay otro tema también Vos sabés que mucha gente, de buena fe, cargaba los datos y le daba error, le tiraba error Y estuvo esperando dos horas allí y dos horas y media Es un, te digo Es inadmisible Por supuesto que esto existe en todo el mundo ¿Y? Que la reventa existe en todo el mundo Pero no por eso No, que no es lo mismo ¿Hay que convalidárselo? Claro Eso es lo que voy Porque yo no lo convalido Yo no lo convalido Yo tampoco De ninguna manera Horacio Yo ya lo sé Pero, ¿qué pasa? Quiero decirte Inclusive la FIFA en el durante el mundial Que es algo que a vos mucho te interesa Sí También revendía oficialmente Hoy estamos a los piques Pero es así Pero es así La reventa existe en todo el mundo Lo escuchaste a Tiburzi, ¿no?